Ha sido hoy creado en su rancho, en la sierra de Jalisco Desde chico ha batallado, a ganar dinero limpio Así lo enseñó su madre, de dos años en su límite En la chosa llorita, fue que lo miro crecer Cuando trabajo de raya, nos sacaba pa' comer En la compra de la monta, conocí la lloría Es un hombre de respeto, tragado y muy destruido